Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor vicepresidente, excelentísimo señor secretario de la Real Academia Nacional de Medicina de España, queridos colegas académicos y académicas, queridos amigos, hoy es un día especial para los que hemos tenido el privilegio en nuestra vida de habernos formado al lado de la última estrella, gran estrella de la medicina, no solo española, sino de la medicina internacional, el que realmente transformó una práctica tradicional, más bien rutinaria, escasamente científica y poco estimulante, en una auténtica revolución científica, docente y universitaria. Este fue don Carlos Jiménez Díaz, cuya fundación, todos los que nos formamos allí, realmente hemos sido algo, si es que realmente, por lo menos yo, hemos sido algo gracias a él. Yo recuerdo que su carácter era difícil en general, pero cuando uno se acercaba realmente a él, tenía unos signos de afecto y hasta de ternura que han sido bastante desconocidos. Personalmente, en una determinada ocasión, yo fui a hablar con él, le dije que no estaba seguro, que si se iba a seguir tal como estábamos haciéndolo en la clínica, que si irme a Córdoba, que era mi ciudad, y me dijo, le voy a regalar usted esta foto mía, me regaló una foto en la que decía, con esta foto, léase el libro que yo he escrito sobre el médico explorando a un enfermo y aprendase bien el camino. Y así fue. Y el camino que yo seguí.